¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la gran problemática que representa Yu-Gi-Oh! 7s en Duel Links. Sí señores, sí presenta una gran problemática el nuevo formato de los Rush Tools y en este video les voy a explicar por qué. Yu-Gi-Oh! 7s no han dejado de salir. Tenemos el bug donde puedes utilizar cartas como los dioses egipcios, cartas del formato Speed en el formato Rush. Tenemos también los bugs del portal y los bugs de los NPC donde me he enfrentado en un par de ocasiones a Romin Cassidy y también a algunos NPC. Y me utilizan mazos de los Speed Tools. Es decir, no sabemos si Konami no tiene bien configurado o bien separado los mundos. O si es que existen algún tipo de hack, algún tipo de mod o de glitch donde se puedan combinar las cartas. Que al final del día esto es algo muy molesto. Independientemente si son hacks de terceros o si son bugs o son errores por parte de Konami. Esto es algo que cuando solo estaban los Speed Tools no era tan notorio. A día de hoy ya es más notorio porque tenemos que separar las cartas de cada formato. Cuando solo existía un formato, en este caso los Speed Tools que fueron los pioneros en Yu-Gi-Oh! Dwellings. No teníamos tantos problemas. No digo que no haya existido gente con bugs que se haya aprovechado de algunos errores. E incluso aquí en el canal llegamos a mencionar algún error que te daba mucha experiencia. Pero al final del día ese tipo de bugs, ese tipo de errores no afectaban a terceros. No era como que te metieras al PvP con cartas prohibidas, con cartas que no podías utilizar. Como en este caso donde estamos utilizando o estuvieron utilizando cartas de otro formato. Que obviamente no están permitidas en los Rush Tools. Y poco a poco se empieza a notar que la gente tiene ese disgusto. Porque si antes no pasaba, me estás diciendo que ahora gracias a los Rush vamos a tener más errores. Más mantenimientos de emergencia, más disculpas. Y eso es algo realmente molesto porque no te dejan jugar a gusto. Y por ejemplo llegué a ver videos donde había gente que jugaba con Odais. O sea, cuando tú le vas a ganar a los Odais jugando un deck super básico de los Rush Duels. O sea, eso es imposible. Entonces Konami cada vez tiene que prestar más atención. Porque ojalá no vuelva a suceder ese tema donde se crucen las cartas. O ningún otro tipo de situación. Porque incluso se pueden cruzar las habilidades. A lo mejor te avientas un robo del destino en los Rush Duels. O te avientas un aumento de LP alfa. Te avientas un comienzo fuerte. O sea, cualquier tipo de habilidad exclusiva para los Spitz. No se puede cruzar con los Rush y viceversa. Obviamente, aunque se pudiera, la gente no le interesa ver cartas de Rush en Speed. Porque las cartas de Rush son muy básicas, muy sencillas. Pero caso contrario, sí le encantaría tener cartas de Speed en Rush. Y ahí es donde la gente va a empezar a abusar. Y por ejemplo, cuando hubo ese bug que duró como uno o dos días. Yo casi no jugué. De hecho, solamente entré una vez al juego para farmear el evento. Entonces no jugué PvP. Yo no tuve la oportunidad de ver esos bugs. Y por eso no subí video en ese momento. Pero poco a poco había estado juntando como que las cosas que yo veía. Que a Konami le ha faltado visión para este nuevo mundo de Sevens. Vamos con el siguiente facto. Y este para mí es uno de los más importantes. Porque no solo le están pegando a los jugadores Free to Play. Sino también le están pegando a los jugadores que como yo invertimos dinero. Y a los que más le van a pegar son a los creadores de contenido. Yo puedo entender que no todo el mundo es creador de contenido. Que no a todo el mundo le interesan ambos formatos. Pero vamos a hablar del tema de las gemas. Este tema lo puedo dividir en varios capítulos. No sé aventarme acá una biblia. Pero vámonos a lo sencillito. Me estás dando gemas por la llegada al nuevo mundo. Por campaña. Me estás dando gemas por subir personajes. Por nuevos eventos. Shalalá, shalalá. Pero hay algo que a mí en lo personal no me termina de convencer. Tenemos el apartado de PvP. PvP nos vamos a ir al apartado de recompensas. Y tenemos recompensas por subir de rango. Hasta acá todo bien. Me alegra que también lo hayan separado. Porque como cada formato tiene su propio King of Games. Se me hace bastante bien que Konami haya separado las recompensas. Donde sin duda alguna estoy en total desacuerdo. Es en las recompensas acumulativas por el número de victorias. Acá tenemos las recompensas hasta la número 100. Que es un ticket UR refractivo me parece. O brillante. Y tú vas a decir. Bueno, ¿cuál es lo malo de acá? También son recompensas. Son gemas. Todo esto es gratis. Bueno. El problema acá es que no separaron las recompensas. Si me separaste las recompensas por subir de rango. Sepárame estas recompensas. Aquí estamos hablando de 300, 400 gemas más o menos. Que me estás quitando por no separar las recompensas. Si ya tengo dos formatos. Si ya tengo mundos separados. Si tengo cajas separadas. Si tengo recompensas por subir de rango separadas. ¿Por qué esto no puede estar separado? O aumentalo. Aquí tenemos recompensas hasta la victoria número 100. Yo sé que te siguen dando gemas. Que te siguen dando oro. Por seguir obteniendo victorias. Pero dame hasta mínimo 150. Y en la 150. Dame 200 gemas. O dame 100 gemas. O dame al menos 50 gemas. Porque lo máximo que dan son 25. Pero incentiva a los jugadores. De hecho si Konami pusiera estas recompensas. Aparte para los Rush. Incentivas a los jugadores. A ganar. A que tengan más victorias. A probar el formato. Que eso es lo que Konami debe de hacer en estos momentos. Debe empezar a abaratar costes. A abaratar gemas. A regalar gemas mejor dicho. Debe empezar a darnos. O a darles a los más nuevos. A los que apenas se van empapando. Del mundo de Duel Links. Del mundo de Sevens. De los Rules Tools. Debe empezar a facilitarles las cosas. Para que le empiecen a agarrar el gusto. Como en su momento el formato Speed. No crean que estoy hablando por hablar. En su momento cuando había un mantenimiento. A mitad del día. Un mantenimiento que no estaba preparado. Una disculpa. Ahí te van 500 gemas. Que pasó un bug. Que no sé qué. Que pasó un eclipse. Shalalá. Shalalá. Pum. Ahí te van 300 gemas. Cualquier cosa. ¿Para qué? Para que el jugador inicial. Para que el jugador principiante. Se sintiera querido. Y dijera. Ah ok. Mira en este juego. Te regalan cosas. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que les regales cosas. Las empresas no viven de regalos. Yo lo sé. Pero esto te va a servir para empezar. Al menos a mí me enganchaban. Cuando en las primeras cajas. Pum. Ya te regalamos. No sé cuántas gemas. Pum. Un evento. Te regalamos gemas. Que los personajes. Si los llegas a nivel 30. Te vamos a dar 300 gemas. No. Yo necesito esas gemas. Necesito subir a los personajes. A nivel 30. Ya después Konami. Por alguna extraña razón. Que todos desconocemos. Dijo. Le voy a quitar. Las 300 gemas. A los personajes. Les voy a poner una carta X. Y que la gente se conforme. Mucha gente se quejó. Sí. Pero toda la gente. Que aprovechamos. A los otros personajes. Decíamos. Bueno. Pues al menos. Aprovechamos. Con 15. Con 20 personajes. Konami hizo lo que pudo. No va a vivir siempre. De estar regalando gemas. Lo entendíamos. Pero que hizo Konami al principio. Te incentiva. Te incentiva. Te regala. Te pone ofertas. Te abarata las cosas. Ya que te tiene enganchado. Ahí sí. Empieza poco a poco. Te vamos a quitar estas gemas. En la copa KC. También. Ya nos redujeron las gemas. Muchas veces. Y ya nadie. A estas alturas. Ya nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ya nos tienen enganchados. Pero a la gente. Que va llegando con los Rush. Le empiezas a quitar niveles. Y ese es el otro punto. El punto de los personajes. ¿Llegas? Yo quiero jugar Rush. Ah bueno. Sí. Nivel 20. ¿Qué hago? Con estas. 300 gemas. No son ni 300. Son creo que. 270 gemas. Las que te dan. Por subir a nivel 20. ¿Qué hago con estas 270 gemas? 5 sobres. 5 sobres. O sea. 5 sobres. No es nada. Que subes a todos los personajes. 5, 10, 15, 20, 25. Ponle tú 30 sobres. Con 30 sobres. No es ni la mitad. Ni siquiera es un cuarto de la caja. O sea. ¿Qué haces? Le estás quitando niveles. Me estás quitando gemas. ¿Dónde está ese incentivo? Para que yo. Jugador nuevo. Y sobre todo. Jugador de antaño. De Duel Links. Me anime a jugar los Rush. Porque yo sé que. Ahora. Como me quitaste gemas. Me quitaste niveles. Me quitaste recompensas. Yo sé que ahora. Ya no debo de invertir en esta caja. En la nueva caja. Porque si invierto. Me voy a quedar. Sin mis decks competitivos. Para los Spids. Y como a mí me gustan los Spids. No pienso. Meterme a los Rush. Porque me quitaste recompensas. Me quitaste gemas. Todo lo que iba a invertir a los Spids. No se los voy a meter a los Rush. Y ahora. Si no se lo meto a los Rush. Nunca voy a saber. De qué van los Rush. No sé cómo jugar los Rush. No sé si me van a gustar o no. ¿Por qué? Porque me da miedo. Que los pocos recursos que tengo. Los vaya a invertir mal. Además tenemos en el Cambia Cartas. Una nula. O muy baja cantidad de cartas. Que no sé por qué no me aparecen. Creo yo si hay como dos o tres cartas de Rush. Pero estamos hablando de que son mínimas. O sea ni siquiera. Puedo decir. Ok. Abro diez sobres de la última caja. Y completo mi mazo con cartas del Cambia Cartas. No. En cambio cuando llegaron los Rush. Todas estas cartas. O la mayoría de las cartas que ven por acá. Ya estaban. Yo me acuerdo de que en su momento. Se llegaba a jugar el Agresor Relambiente. Pagueante. Llegabas a jugar. Cuidadores de Tumbas. Basuel Come Almas. Para farmear. La bestia mística. Cancerbero. Teníamos también al Feng Wang. Para petar magias y trampas. Es decir. Tenemos. Variedad de cartas. Yo sé que en los Rush. Hay menos. Muchísimas menos cartas. Que en el formato Speed. Pero al menos. Ponle ganas. Échale ganitas. Papá. Mete unas 15 o 20 cartas. Si quieres. Horribles. Si quieres. Malardas. Pero mételas. Para que la gente diga. Ok. Son cartas malas. Pero puedo. Dar mi primer paso. Me puedo animar. A crear un mazo. De los Rush. Es que si no. Me estás obligando. A abrir la nueva caja. Y si no quiero abrir la nueva caja. Que va a pasar. Ya no me enteré. De que van los Rush. Y esta obligación. Que tiene Konami. De meterte los Rush. Pues va a pasar desapercibida. Y va a pasar. Que además. En 3 o 4 meses. A la gente. Ya no le van a importar. Porque ahora. Nos vamos. Al siguiente punto. El tema de las cajas. Tenemos. La primera caja. De los Rush. Sevens New Rock. Que fue lanzada. Con el nuevo mundo. El 28 de septiembre. Por ahí así. Y estamos hablando. De que la siguiente caja. De los Speed. Será una caja grande. Por lo tanto. Me estás metiendo. Dos cajas grandes. En menos de 30. 35 días. Si yo quiero abrir. Ambas cajas. A 3 vueltas cada una. Necesito como un mínimo. 30 mil gemas. ¿De dónde vas a sacar 30 mil gemas? No lo sé. Eso es prácticamente imposible. Sobre todo. Si tu cuenta ya está avanzada. Si tu cuenta es nueva. Quizás si lo puedas obtener. Pero dime. Después. ¿Le vas a poder seguir el ritmo? No. Es que eso es imposible. Ahora tenemos. La primera caja. De los Rush. Que salió en septiembre. En octubre. Toca. Caja grande. De los Speed. En noviembre. Toca. Caja pequeña. De los Rush. Si en esta caja grande. De los Rush. Vienen 3. 4 decks. Me estás hablando. De que en la caja pequeña. Van a venir. 1 o 2 decks. Por lo tanto. Estos mazos de acá. De aquí a diciembre. Se van a seguir utilizando. Pero como en diciembre. Tenemos caja. De Speed. Caja pequeña de Speed. Estos mazos. Se van a seguir utilizando. Hasta enero. En enero. Tendremos. La siguiente caja grande. De los Rush. Entonces. Son formatos. Más largos. Acá. Hay un tema. A mí me encanta. Que a los decks. Se les saque. El 100%. Es decir. Si un deck te costó. 20 mil gemas. Aprovechalo. Utilízalo. Hasta que lo banen. Hasta que desaparezca. Hasta que el formato lo rebase. Pero estamos hablando de que. Si la gente. Llevamos un mes. Y poquito. Mes y medio. Desde que salió. VLS. Tengi. La gente ya no los quiere ver. Ahora imagínate. Aguantarte un mazo. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Casi 5 meses. Para la transición de formato. Y va a pasar esto con los Rush. Y va a pasar con los Speeds. Obviamente los Speeds. Como tienen ya un sinfín de cajas. Un sinfín de cartas. La transición tal vez. No se haga tan pesada. E incluso a mucha gente. Le pueda terminar gustando más. Este formato de. Saco una caja cada. Dos meses. Es decir. Un mes Speed. Un mes Rush. Un mes Speed. Un mes Rush. Pero con el caso de los Rush. Ahí si te la vas a tener. Que fumar. Toda. Y aguantarte el formato mínimo. Hasta enero. Espero que la siguiente minicaja. Traiga mazos decentes. O mejores que en esta caja grande. Porque si no. Te vas a tener que fumar. Los mazos. Hasta enero. Como mínimo. Y si no es que hasta marzo. Así que. Tocará esperar. A ver que pasa. Con el tema de las cajas. Ya hablamos. De los bugs. Ya hablamos. De la cantidad. Y reducción de gemas. Ya hablamos. De las recompensas. De pvp. Ya hablamos. De la variedad de cartas. Tanto en el cambio a cartas. Como en los tickets. De pvp. Que por cierto. Vamos a revisar ese apartado. Porque no lo vimos. Tan a detalle. Si nos vamos por acá. A recompensas. Tenemos los tickets. Ya de. De rush. Y solo tenemos. Una carta UR. Si nos vamos. A los tickets SR. Solo tenemos. Una carta SR. Tickets R. Una carta R. Es que yo no se. Porque Konami. Le da miedo. Meter. Mínimo dos y dos. Donde esta el miedo. No lo se. Y. Nos falta un apartado. Que es. Solo. Nos vamos. A poder concentrar. En los rush. DOOLS. Estando en 7. En su momento. Cuando llegue. El nuevo mundo. Esperemos. Que todavía. Dwellings. Viva. Para la llegada. De Yu-Gi-Oh! Go Rush. Esperemos. Que ya. Se amplíe. Un poquito más. Este tema. Pero mientras tanto. Todo nos lo vamos a comer. Con patatas. En 7. 7. Porque. No podemos. Sacar. Ni habilidades. Ni cartas. Digo en teoría. Porque ya saben. Que. La teoría. Al hecho. Hay mucho trecho. Y lo expliqué al principio del video. Con el tema de los bugs. Pero. Solo. 7. Nivel 20. Los personajes. Que hago. Ya estoy en nivel 20. Ya estoy en King of Games. Que hago. Toca comerme. Con patatas. El PP. De aquí hasta el 31 de octubre. Ya no puedes hacer nada. No hay más cartas. No hay más. Variedad. Está bien. Es el primer mes. De 7. No hay que ser tan fuertes. Pero ojalá. Por el bien del juego. Y sobre todo. Por el bien de formato. Porque independientemente. Si los rushes triunfan o no. Duelings va a seguir. Por el tema speed. Pero por el bien. Del formato rush tools. Ojalá. Se vengan cosas mejores. Y bueno chicos. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Tanto como a mi. Ya saben que si es así. Me apoyan muchísimo. Dejadme su like. No olviden compartirlo. Sobre todo suscríbanse. Para no perderse. De ninguna novedad. Referente a Yu-Gi-Oh Duelings. Y sin nada más que decir. Por el momento. Yo me despido. Nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima.